Es hora de un resumen rápido de noticias Pokémon. Esto es Extreme Speed. Iniciamos con Pokémon GO, ya que se realizaron correcciones menores al título. Continuamos con Pokémon GO, ya que se pusieron disponibles eventos de Navidad y de Año Nuevo, donde tendrás mayor oportunidad de conseguir ciertos Pokémon e ítems. Así bajarás los kilos ganados por la cena de Navidad y Año Nuevo. El Pokémon GO ya está disponible para Apple Watch, así jugarás Pokémon GO con estilo. Mira el más reciente episodio del anime de Son and Moon. Disfruta el último. El último capítulo de Pokémon Generations. Conoce esto y mucho más en Pokétap.mx Listo, ya estás actualizado con lo más reciente de Pokémon. Por ahora, Extreme Speed.